7 hábitos diarios que hacen los hombres sumisos. ¿Eres un hombre sumiso? La mayoría de los hombres dirán que no, pero en realidad cada vez más hombres desarrollan hábitos sumisos y ni siquiera ellos mismos lo saben. Son sumisos con las mujeres, sumisos en el trabajo y sumisos ante la vida. Ningún hombre ha ganado nada comportándose como un hombre débil. Y si no tienes éxito ahora mismo, es muy probable que seas demasiado sumiso, aunque lo niegues. Escucha, es tu deber como hombre reconocer tus malos hábitos y dejarlos atrás para siempre. Es tu deber autoanalizarte y saber qué es lo que hay mal en ti. Por eso, vamos a repasar 7 hábitos diarios de los hombres sumisos débiles. Recuerda que estos hábitos deben evitarse a toda costa. Los hombres sumisos están constantemente complaciendo a los demás, pero los mejores hombres son realmente un poco egoístas, egoístas sobre su propia vida y sobre su propio propósito. Estos hombres saben que no necesitan complacer a todo el mundo todo el tiempo. No temen decir que no o alzar la voz cuando es necesario. Se esfuerzan por ser amables y justos, pero pueden soportar que otras personas se enfaden si no les han hecho felices. 2. Insisten en el pasado. Los hombres débiles hablan constantemente de su pasado. Lo utilizan como excusa para ser patéticos. Los hombres mentalmente fuertes no pierden el tiempo pensando en el pasado y deseando que las cosas fueran diferentes. Claro que reconocen su pasado y pueden decir lo que han aprendido de él. Sin embargo, no reviven constantemente las malas experiencias ni fantasean con los días gloriosos. En cambio, viven el presente y planean el futuro. Yo, personalmente, he pasado por muchas cosas en mi vida. De hecho, este canal nunca habría sido tan grande si no fuera por mi oscuro pasado, pero eso no significa que vivan el pasado. El pasado ya pasó. Tus días de gloria son ahora. Tienes el control sobre este momento, así que no te obsesiones con el pasado. 3. No se desafían a sí mismos. ¿Cuándo fue la última vez que te desafiaste a ti mismo? Un sumiso débil no se enfrenta a los desafíos. Huye de ellos como una rata asustada, mientras que los mejores hombres del mundo reciben los retos con los brazos abiertos. Esta es la realidad. Los retos y la competencia aumentan directamente la testosterona de un hombre, especialmente si gana y supera esos desafíos. La testosterona alta hace a un hombre más dominante y asertivo, así que encuentra una manera de desafiarte a ti mismo, incluso si el desafío te intimida. Es tu obligación como hombre. 4. Son antisociales. Un hombre necesita tener una hermandad a su alrededor, una tribu de hombres masculinos que sean honestos con él en todo momento. Muchas personas malinterpretan el concepto de Sigma como una persona que no interactúa o que no tiene relaciones con los demás. Esto está totalmente mal. El Sigma, aunque es introvertido, no quiere decir que no tengo una hermandad. Lo que caracteriza a un Sigma es que es muy selectivo con las personas. Aunque es introvertido, no quiere decir que sea un antisocial, y esto es algo que tú debes entender. Es fácil dejarse llevar o tener un ego exagerado cuando nadie te da un control de la realidad. Un buen ejemplo de esto es Conor McGregor y Javi. Conor siempre estuvo rodeado de hombres machitos, rodeado de gente falsa que está de acuerdo con él y no se atreven a criticarlo. Nadie en su círculo le impidió volverse alcohólico. Y eso es lo que pasa cuando no tienes verdaderos hermanos a tu alrededor que se preocupen por ti. El amor no siempre es bonito. El amor verdadero significa que dirías algo que a la otra persona puede no gustarle por el bien de esa persona. Significa que incluso si a la otra persona no le gusta lo que dices, estás dispuesto a ponerte en su lugar porque realmente te importa. Por otro lado, Javid siempre tenía a sus hermanos a su alrededor. No podía convertirse en un borracho fiestero, aunque quisiera, porque su hermandad le mantendría a raya. El poder de una de tener un grupo selecto de hermano es grande y no debe ser subestimado con constantes controles de la realidad. Cuando tienes personas objetivas a tu lado, se obligan mutuamente a operar al más alto nivel. Si no tienes una hermandad, te invito a unirte a nuestro nuevo grupo de Telegram gratuito. Podrás encontrar el link en la descripción. En este grupo, nos centraremos en la mejora continua, encontrando así una gran manera de permanecer honestos acerca de tu viaje de automejora y encontrar hombres de ideas afines que serán honestos contigo. 5. Sin virtud. Un hombre virtuoso es un hombre moralmente bueno. Hace lo que está bien y evita lo que está mal. Sin embargo, vivimos en tiempos extraños, tiempos en los que la gente confía en la ley y en las redes sociales para que les enseñe lo que está bien y lo que está mal. No es de extrañar por qué tantas personas son degeneradas. Escucha, la ley no está aquí para enseñarte nada sobre moralidad. De hecho, hay muchas leyes que puedes romper mientras conservas tu moralidad y hay muchos actos legales que puedes cometer que son inhumanos y malvados. Escucha eso otra vez. Hay leyes que puedes romper preservando tu moralidad y actos legales que puedes cometer que serían una desgracia. Así que no deberías mirar a la ley para que te enseñe sobre moralidad y tampoco deberías mirar a la sociedad o a internet para ello. Hay una cita que dice que, sin virtud, el hombre es más limpio y salvaje y peor en lo que respecta al sexo y la alimentación. Eso es exactamente lo que estamos viendo en 2023. La gente está sobre consumiendo sexo y comida chatarra junto con otros vicios. No hay límites para estas personas. Viven en una vida bárbara. El hombre superior piensa en la virtud. El hombre pequeño piensa en la comodidad. Número 6. Desplazándose en TikTok todo el día. ¿Puedes imaginar a un hombre masculino con un propósito desplazándose todo el día en TikTok? Así es, no puedes, porque ningún hombre con un propósito se desplace en TikTok todo el día. Una hora gastada en TikTok podría ser gastada en leer un libro, podría ser gastada en escuchar un gran podcast o aprender de hombres de alto valor en la vida real. Pero en cambio, la mayoría de la gente se desplazará en TikTok. Infríen sus cerebros con dopamina rápida y mucha información basura. Imagina elegir TikTok en lugar de leer un libro. Esto es algo que definitivamente está mal. Afortunadamente, hay personas que permiten desestresar a quienes van a esta plataforma de una manera educativa o de una manera que le hacen comprender la realidad. Un ejemplo de estas personas podría ser Nicolas Etienne, con sus Lives, en donde participan mujeres y se dan opiniones reales. El Temach, que de cierta manera les ayuda a los hombres con respecto a su vida y con las mujeres. O Javier Rodríguez, del Club de Caballeros, que da una perspectiva realista sobre lo que enfrentan los hombres en la actualidad. Te podría mencionar a unos más como MilEmpire, y uno que recientemente vi que aparece como ArrobaRTowler. Este tipo de contenido en TikTok es un contenido de valor que se ha ido involucrando para combatir el caos que hay dentro de esta plataforma. Con respecto a los hombres que mencioné anteriormente, no tengo nada en contra de ellos. Hay muchas personas que esperan controversias, pero en realidad no será así. No puedes decir, soy un lobo solitario. No necesito gente que no piense igual que yo en mi vida. Hermano, debes tener en cuenta de que no escalamos montañas para mirar a los demás por encima del hombro. Escalamos montañas para mostrarles a nuestro entorno que es posible. Así que, como hombre, tengo total admiración hacia otros hombres que aportan valor en medio del caos que hay en la actualidad. Número 7. Idolatrar celebridades. No hay nada más débil que poner a otro ser humano en un pedestal. La fama y el estatus ciega a la gente que ves como un recurso de los medios de comunicación modernos. Esto hace que la gente se desenfoque de Dios. Es por eso que vemos a tantas personas que eligen idolatrar a las celebridades sobre Dios. Ahora, espero que la gente se enoje sobre este punto. Por alguna razón, la mayoría de la gente que no cree en Dios y se enoja cuando mencionas a Dios. Pero debes entender que todos creen en un Dios. Y si Nú es el todopoderoso, entonces va a ser otra cosa. Y ya sea una celebridad, sexo, dinero, política o ciencia, algo va a ser tu Dios. Nosotros, los humanos, somos creados con el profundo entendimiento innato de que hay algo más grande que nosotros ahí afuera. No hay excepciones a esto. Así que comprueba siempre que no estás poniendo a otro ser humano en un pedestal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima.